León. Chivas de Guadalajara cumplió en su partido, y superó por la mínima diferencia de 1-0 al León, gracias a lo cual las matemáticas todavía le permiten pensar en la liguilla, aunque la hazaña se ve prácticamente imposible. El atacante Ángel Saldívar, ya al minuto 64, hizo el valioso gol del triunfo Tapatío en esta jornada 16 del torneo Apertura 2018, resultado que dejó eliminado por completo a los Esmeraldas. Con la victoria, Chivas llegó a 20 unidades en el undécimo puesto, y para el sueño de liguilla deberá esperar a que Morelia pierda más tarde ante solos en esta jornada. Además necesita que en la última fecha Pachuca, Querétaro y de nuevo Monarcas pierdan, y el rebaño sagrado tendría que golear a Tigres de la Habaní. Información de Notimex. Notimex.